Por cuidado no remunerado, se entienden todas las actividades que realizan las mujeres dentro del hogar, prioritariamente las mujeres, muy pocos hombres, pero que pueden ser realizados por terceros. El cuidado, tanto el remunerado como el no remunerado, que es el que se realiza en el hogar, ha sido el gran protagonista de la pandemia en Colombia y en el mundo. Pero sin embargo, esta carga que está recibiendo el hogar y los miembros del hogar, ni el impacto que esto ha tenido en la vida de la gente, ni se ha reconocido, ni se ha evaluado suficiente. De esta preocupación surgió esta idea de Fescolzi de hacer una encuesta para medir y analizar precisamente, en gran parte, el impacto del confinamiento, que era el momento más crítico, pero como veremos, este confinamiento se ha vuelto casi que una manera de vivir y lo veremos en los resultados. Lo que no se ha dicho, lo que no se ha visto y lo que esperamos que esta encuesta, estos resultados pongan este tema en la agenda, es que lo común entre la crisis de salud y la crisis económica es el hogar. Y ese es el foco de esta encuesta y de esta investigación. Lo que contribuye a este trabajo que las mujeres realizan dentro del hogar es mucho más alto que cualquier otro sector productivo. Contribuyen el 20% del PIB y esto se observa en los 17 países que han hecho en América Latina encuestas del uso del tiempo. O sea, toda esta actividad productiva de las mujeres fue muy difícil, no le generó ingresos adicionales y, inclusive, para una parte importante, sus ingresos se redujeron. Antes del confinamiento, aquí vemos el 60% de las mujeres trabajaban y el 40% no trabajaban. O sea, estaban dedicadas solamente al hogar, al cuidado del hogar no remunerado. Apenas empieza la pandemia, aumenta la proporción de mujeres que no trabajan. Empieza a verse el impacto del desempleo. Durante la pandemia, las mujeres han hecho esfuerzos inmensos por tener actividades que les generen algún tipo de ingresos. Aumentó la carga de trabajo remunerado a 11 horas diarias. Casi la mitad de las mujeres trabajan más de 9 horas después del confinamiento y donde más aumenta ese número de horas trabajadas es de las más jóvenes y, sorprendanse, las más viejas. Es que en términos del trabajo remunerado, las mujeres en la pandemia están trabajando más, probablemente en trabajos mucho más informales, pero además de eso les están pagando menos a las que más lo necesitan, inclusive las de ingresos más altos que están trabajando más, no se les aumentan los ingresos. Es muy posible que como se salieron muchas empresas de la gente y aumentó el desempleo, las que quedan empleadas las recargan de trabajo, pero no les aumentan los ingresos. Aquí empieza a haber un conflicto porque el trabajo remunerado empieza a copar una parte muy importante del horario diario de las mujeres. A las tareas tradicionales se suman las de la pandemia, con el cuidado de enfermo, lo que decíamos, los miembros del hogar 24-7, la educación de los hijos y la crisis económica que las lleva al teletrabajo. Absolutamente desproporcionado. Aquí estamos llegando a una carga del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado que es absolutamente inmanejable. Y estas son las cosas que no se han dicho. Durante la pandemia para las mujeres aumenta el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Más de la mitad de las mujeres están teniendo que dedicarle al trabajo del cuidado no remunerado 10 horas o más. O sea, eso es imposible porque entonces hay el conflicto con el trabajo laboral. Se está sacrificando tanto al del trabajo remunerado que puede ser la productividad. Unas mujeres agotadas, absolutamente agotadas, ellas están haciendo lo indecible. O sea, inactividad de la mujer durante la pandemia, inactividad laboral es muy reducida, casi inexistente. Si bien el 34% de ellas es cabeza del hogar, solo el 18% vive con sus hijos o sola. Es decir, el grueso de las mujeres convive con otras personas que pueden ayudar. O sea, aquí queda claro que aquí hubo un cambio en la forma de abordar el cuidado por necesidad física. Durante la pandemia aumentó el tamaño familiar, sobre todo en los hogares más pobres. El tamaño de la familia pasó de dos o tres a cuatro y más. Eso quiere decir que seguramente recogieron en los hogares más pobres a las personas mayores, a los desempleados de la familia. O sea, hay más personas que pueden ayudar porque el tamaño de la familia aumentó. La estructura familiar cambió durante la pandemia y se volvió un poco más extensa, sobre todo en los niveles de ingreso más bajos. Entonces, sí hay mecanismos de apoyo. Una cosa muy interesante es que la pandemia sí obligó a los hombres a asumir tareas del cuidado. Las que tienen pareja, mire lo que pasa con la pareja. Y la pareja en una proporción muy alta son hombres. Pues mire, la gran sorpresa es que los hombres se pusieron las pilas. Esa es una de las conclusiones interesantes de esta pandemia. ¿En qué se dedican? Limpieza cero, que ahí no ayudan. ¿En qué ayudan? Ayudan en una forma pasiva con los enfermos. Ayudan mucho en la educación de los hijos, ¿sí? Y algo ayudan en la cocina. Eso es un cambio en la sociedad que es muy importante porque eso demuestra que no son las mujeres las únicas que tienen que cargar con el cuidado. Sí empezó a haber una división del trabajo entre hombres y mujeres. De todas maneras, esto es absurdo. O sea, esto lo que muestra es que aún con ayuda, lo que las mujeres están sintiendo es una carga gigantesca. Peso extremo del cuidado no remunerado. Es imposible esta carga de trabajo. Y esto se llama crisis en el hogar. Porque aquí tenemos unas mujeres absolutamente abrumadas por toda la carga. No han dejado de trabajar en la medida de lo posible. Han hecho lo indecible por buscar ingresos en condiciones mucho más precarias. Pero además de eso, con una carga muy grande de trabajo, porque entró al hogar muchas actividades que antes se hacían por fuera. Pero los hombres también. Mucho menos que las mujeres, pero los hombres están también sobrecargados. Y por eso hay una crisis en el hogar que nadie está analizando seriamente, ni tomando las decisiones que se deberían tomar para descargar este peso, sobre todo en economía del cuidado, de manera que el hogar sea mucho más vivible. El COVID es mucho más que una pandemia. Y su impacto es más grave que una crisis de salud que forzó el confinamiento de toda la población. A su vez, este confinamiento tiene efecto mucho más profundo que la crisis económica que generó. O sea, el hogar terminó absorbiendo todas las falencias económicas con el teletrabajo, en salud, cuidando a los enfermos, en la educación. Que el núcleo donde confluye la crisis económica y la crisis de la salud es el hogar. Es allí donde confluye. El hogar no es marginal. Es allí donde llega. O sea, lo importante es que se acepte que el hogar hoy no es el mismo hogar de antes. Sosteniendo todo el peso de su hogar está la mujer, que siempre se ha visto como la cuidadora. Pero castigada duramente por la pandemia al aumentar desproporcionalmente su carga horaria a extremos inaceptables. La desafiante respuesta de la mujer durante el COVID sigue siendo yo puedo. Pero recuerden, los hombres entraron también a ayudar por la fuerza de las circunstancias. Ojalá eso no se pierda. El trabajo del hogar sigue siendo una cosa asignada a las mujeres, que es una de las cosas profundas que tienen que cambiar en la vida moderna. Es algo muy importante y es que se desfeminice la actividad del cuidado no remunerado. Es decir, que se empiece a aceptar que ese cuidado no remunerado lo pueden hacer otras personas y lo puede hacer el mercado y lo puede hacer el Estado. Aquí hay un elemento muy claro sobre la feminización de la pobreza. Las mujeres, personalmente, las mujeres no han recibido ayuda del Estado. Primero, ¿cómo quitamos esa idea de que el cuidado lo tienen que hacer solo las mujeres? Y en eso nos ayuda tremendamente esta encuesta, porque queda claro que los hombres sí pueden y no se mueren. Yo creo que hay una relación inmensa entre esa feminización del cuidado y la subvaloración del trabajo remunerado de las mujeres. Ahora, ¿cómo le quitas eso? Sacándolo del hogar. El trabajo no remunerado tiene que salir del hogar. ¿Cómo sacas el cuidado del hogar que lo asuma en parte el Estado y que lo asuma en parte el mercado? Eso es política pública. Estamos tratando de probar a través de modelos de equilibrio general cuánto le aumenta el PIB a un país y verás que ahí se le acaba el rollo a los economistas de despreciar el cuidado no remunerado. Porque lo que está pasando en la calle no solamente estas demandas de un cambio de lo que es la estructura del desarrollo del país y cómo se asignan los recursos del Estado. Claro que es una herencia que viene de un modelo que subestimó el componente social. Eso es cierto. Pero, sin duda, el manejo del COVID, la poca proporción de recursos que el Estado en general asignó a la población y aquí estamos hablando de Bogotá, en donde se supone que se hizo un esfuerzo adicional y no le llega a la gente. Aquí hay un problema de una falta de conexión con los sectores más pobres. Yo sí creo que hay un cambio en la sociedad colombiana con respecto a las mujeres que ya se evidencia en las marchas. Y yo creo que eso es irreversible. Yo soy un optimista. Yo creo que aquí en adelante la brecha de género se va a empezar a reducir.